Desde su niñez ya comenzó a cantar. Su hermano era pianista, compositor y técnico radial y televisivo. Su hermana, profesora de piano, mientras que su madre, de origen español, tenía grandes condiciones musicales al igual que su padre, que tocaba el bandoneón. Estudió canto con Fanny Dey, directora del coro estable de Radio El Mundo, y después con Andrea Berry, alumna de Susana Naidig, teatro con Milagros de la Vega y baile con María Ruanova, pastora Vega, Mecha Quintana y Beatriz Pagano. Inició su carrera profesional en Radio Belgrano en la pandilla Marilyn contando solamente con seis años de edad, en 1932. A los ocho años hizo radioteatro y a los diez años, en 1936, debutó en teatro con cumbres borrascosas. En 1940, por Radio El Mundo, comenzó Los Pérez García, auspiciado por Cremas Daguel, en el que se reflejaban los supuestos problemas de una familia de clase media, haciéndose popular el dicho, tenés más problemas que Los Pérez García. En 1942 realizó su primera importante aparición cinematográfica en Tú eres la paz, de Gregorio Martínez Sierra, ya que en 1940 había trabajado en cine con Julio Yrigoyen. En sus comienzos fue parte del ciclo radial sobre hechos policiales Ronda Policial, en Radio Porteña y al lado de Guido Gorgati. Egresó del Conservatorio Nacional de Arte Dramático y para Argentina Sono Film. En 1954 fue contrafigura de los cinco grandes del buen humor en veraneo en Mar del Plata, con guiones de Máximo Aguirre.